Música Tras lanzamiento de estrategia Madrúguele a la Navidad y cómpralo nuestro gobierno estima un crecimiento en ventas del 10% para el tercer día sin IVA Madrúguele a la Navidad y cómpralo nuestro se proyecta como el vehículo de inyección e impulso a la economía del país durante la época de fin de año con una novedosa oferta de bienes y servicios que estarán al alcance de los colombianos durante el lanzamiento oficial de la estrategia el ministro de comercio, industria y turismo José Manuel Restrepo aseguró que de acuerdo a las proyecciones se espera a que para el día sin IVA el próximo 21 de noviembre haya un crecimiento en ventas cercano al 10% en el caso del tercer día sin IVA pues nosotros lo que estamos es estimando a partir de una exención en ese IVA que no se cobrará en esos productos aspiraríamos a llegar a unas ventas del orden de 5 billones de pesos ese es como el camino que tenemos por delante es un 10% superior a lo que vendíamos vendimos en el segundo día sin IVA anterior la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI respaldó los diferentes mecanismos dispuestos por el gobierno nacional para dinamizar las ventas de fin de año en el país la estimación que nosotros hemos hecho de movilización adicional a la que hace el gobierno nacional estarían por lo menos 500 mil a un billón de pesos 500 mil millones de pesos a un billón de pesos adicionales que le llegarían en forma adelantada a los hogares colombianos y que les permitirían programar sus gastos de navidad la Asociación Colombiana de Agencias de Turismo ANATO también apoya esta iniciativa enfocada en mantener la reactivación económica nos estamos sumando todas las agencias de viajes del país presencial y no presencial hoy tenemos infinidad de instrumentos como plataformas para llegarle al consumidor final con grandes descuentos para la reactivación del turismo nacional los colombianos podrán disfrutar del gran FINDE una estrategia de promoción en la que podrán encontrar todo tipo de ofertas y descuentos en hoteles tiquetes restaurantes y otros actores del sector turístico entre el 20 y el 22 de noviembre visitando la página www.elgranfinde.com gobierno sigue apoyando a habitantes de San Andrés que resultaron afectados tras coletazo del huracán ETA importantes los puntos que hay primero toda la respuesta en acciones humanitarias que sean necesarias para esta familia segundo unos temas de reubicación que se van a estudiar detenidamente con la gobernación y el ministerio de vivienda tercero fortalecimiento de las entidades operativas cuarto resaltar ese trabajo que se hizo de limpieza de volver a tener todas las actividades de energía de acueducto de alcantarillado de telecomunicaciones funcionando ese es un gran mensaje y una buena noticia y quinto aquí estamos como gobierno nacional como sistema nacional dándole la mano a nuestros compatriotas de San Andrés policía nacional conmemora sus 129 años al servicio de los colombianos solidaridad una corta palabra que este año en medio de la adversidad se convirtió en una nueva manera de ver la vida sin duda que cada colombiano ha dado lo mejor de sí para salir adelante y aquí los hombres y mujeres de la policía nacional hombro a hombro con cientos de amigos logró llevar esperanza a la mesa de miles de colombianos aprendimos juntos a tener una cultura de autocuidado y manos obreras trabajaron a todo dar para proveer elementos de bioseguridad a nuestros héroes del sector salud no ha sido fácil para nadie por ello nos enfocamos en facilitar espacios diferenciales y promover así una sonrisa a pesar de las circunstancias en la distancia a través de la tecnología nos conectamos para aprender para estudiar para ver la vida a través del cuento de un niño para vender ideas y sueños y ofrecer servicios hemos aprendido que lo poco de muchos es suficiente que construir toma tiempo pero vale la pena que los hechos hablan más que las palabras y que siempre será mejor dos que uno porque cuando uno cae el otro lo levanta le agradecemos mucho a la policía que se han arriesgado en esta pandemia gracias policía por su buena labor por cuidar siempre a los ciudadanos gracias policía por tan bonita labor que hacen ustedes al cuidarnos y al protegernos de todo mal policía nacional de Colombia somos uno somos todos presidente duque anuncia documento compes para fortalecer el gobierno corporativo así lo afirmó el jefe de estado durante su intervención en el foro conversaciones sobre el valor de un buen gobierno corporativo en empresas con capital público organizado por el banco interamericano de desarrollo y la organización para la cooperación y el desarrollo socioeconómicos ocde y yo quiero hoy dejar planteados tres temas que yo creo que ayudarán muchísimo en el proceso de modernizar los aspectos de gobierno corporativo en américa latina el primero y es una meta que nosotros nos hemos definido de aquí agosto del año 2022 es dejar no solamente una política pública sino un protocolo para los procesos de selección y de reporte de quienes representan a la nación en las juntas directivas de las empresas para que sean en todo momento y lugar personas que reúnan los máximos niveles de competencia y que tengan también los máximos niveles de escrutinio sobre su decisión cofinanciación del ministerio de minas permitirá a más de 8 mil hogares de bajos recursos acceder al servicio de gas natural más de 8 mil usuarios de estrato 1 y 2 tendrán por primera vez acceso al servicio de gas natural gracias a la cofinanciación del ministerio de minas y energía en 5 proyectos en los departamentos de santander boyacá caldas rizaralda quindío y putumayo el ministerio va a aportar más de 10 mil 300 millones para construir la infraestructura de redes de distribución y las conexiones que estos hogares necesitan para acceder a las redes lo que nos va a permitir seguir cerrando brechas y aportar al mejoramiento en la calidad de vida de los colombianos durante el 2020 más de 137 mil nuevos usuarios han sido conectados al servicio de gas natural por redes lo que permite tener una cobertura de 102 millones de usuarios de los cuales más de 10 millones son residenciales nos ponen muy cerca del cumplimiento de la meta que establecimos en el plan nacional de desarrollo de llegar a más de 10.3 millones de usuarios residenciales en 2022 con la puesta en marcha de estos nuevos proyectos el ministerio le sigue apostando a la reactivación sostenible del sector y a la ampliación de la cobertura del servicio en todo el territorio nacional primera dama destaca programa soy cultura para reconocernos en todo el territorio nacional y valorar la identidad cultural soy cultura es una apuesta que abre las puertas y las oportunidades a todos esos gestores culturales a todos esos gestores que son actores representativos de la diversidad cultural de la diversidad cultural de nuestro país para como bien lo decía ahora la ministra no solamente ser acreedores a beneficios culturales del estado sino para reconocerse entre ellos y para poder además consolidar y hacer más fuerte esa red cultural de nuestro país y visibilizarla con todo el orgullo el ministerio de cultura inaugura área de desarrollo naranja en montería ya son 26 los distritos creativos en todo el país el adn pueblo pescado es una apuesta para la reactivación económica de la perla del sinú que busca fomentar el turismo cultural y el desarrollo de las industrias culturales y creativas a través de una gran transformación urbanística del territorio así lo enfatiza el alcalde de montería hacer de gran importancia cultural gastronómica donde las artes donde la cultura donde la economía va a fluir para Jindris Kando gestora cultural los ritmos tradicionales como el porro y el bullerengue o las artesanías como el sombrero o el tiao serán grandes protagonistas que bonito rescatar esas tradiciones y llevarlas a cabo acá en la ciudad de montería que eso está un poco pues no se usa la gente lo desconoce actualmente 540 municipios del país tienen en sus planes de desarrollo más de mil metas vinculadas con economía naranja chau